Mi cariño de mi amor Mi amor es feliz para ti Mi libertad, mi herida, mi herida No lo puede ser, no ser gris Porque gris es color Mi amor es feliz para ti Cuando se perdí de amor Porque gris es color Mi amor es feliz para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!